Estamos en el único museo dedicado a la medalla que hay en España y creo que en Europa hay un par. Y entonces es el Museo Enrique Giner que está en la localidad de Nules, en Valencia. Y es muy interesante para difundir la medalla porque es una disciplina que en otra época fue muy importante porque los reyes, los emperadores, el mismo Napoleón, utilizaba la medalla como hoy los políticos utilizan las gacetillas de prensa. Entonces fíjense que acá en el Museo Giner están expuestos todos los pasos para poder concretar una medalla. Y me gustaría que si la camarógrafo me sigue, Judith, que es la encargada de este museo, el único museo dedicado a la medalla que hay en España, es interesante ver todo el proceso, desde el boceto, desde cuando se dibuja, como dice Vasari, primero el diseño, el dibujo, para cualquier cosa, para hacer un edificio, para hacer una escultura, para hacer una pintura y para hacer una medalla. El dibujo, el diseño es la madre de todas las artes. Bueno, entonces el dibujo, después se hace todo el proceso técnico y vamos llegando a los distintos resultados. Ustedes pueden ver también, si avanzamos un poquito más, en este museo dedicado exclusivamente a la medalla, vamos a ver obra no solo de Enrique Giner, que fue uno de los medallistas más importantes de España, sino de otros medallistas, porque hubo una donación, un préstamo importante de la Casa de la Moneda. Acá tenemos la obra de Giner, medallista, una obra cuantiosa, importantísima. Yo siempre digo que la medalla, en otra época, era lo que hoy hace la radio y la televisión. Cuando no existían los medios audiovisuales, existía la medalla. Bueno, avancemos. Tenemos acá medallas contemporáneas. Si podés acercarte, aunque quede un poco desprolijo, no importa los efectos informativos, modelos contemporáneos. La medallística no es una disciplina que está muerta, sino que aún hoy se siguen elaborando diseños abstractos, diseños que están relacionados con las distintas vanguardias. Bueno, la idea era que se conozca este museo, el único museo dedicado a la medalla que hay en España. En Argentina tenemos el proyecto del Museo de la Medalla, que no concretado, pero que lo hemos presentado en el Centro Numismático Buenos Aires, la importancia de tener un museo exclusivamente dedicado a la medalla. Y le acabo de hacer un ofrecimiento al Museo Giner, hay que ver si el ayuntamiento lo acepta, de acercarles una donación de medallas argentinas, de destacados medallistas de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!